Palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo que siempre... A ver, no hay muchos, o por ahí hay muchos, pero no es habitual encontrar frente a un ser humano cuya vida es una película. Frente a nosotros está Celeste Montanari, que es mujer desde hace... ¿Desde que nací? Bueno, legalmente desde hace una semana. Legalmente desde hace una semana. Se ha reconocido mi derecho y mi derecho a ser, quien yo elegí ser, quien yo soy, quien yo sentí ser desde muy temprano y manifesté desde muy temprano. Y bueno, se cumplió mi sueño y a través de ese DNI que me dieron el jueves pasado en el Senado, es como que mi DNI cerró la puerta de una etapa de... ¿Fue usted la última que consiguió el DNI vía judicial? De judicialización y se abrió la puerta con ese DNI y gracias a la sanción de la ley, para todas las demás personas trans que pisen en el territorio argentino y quieran ser libremente quienes son, gestar sus proyectos de vida sin afectar a terceros y desde su subjetividad más pura. Es decir, como que... ¿Tenés la cartera ahí, no? La tengo allá. Es una cédula. A ver, contanos desde los... No tengo problema, si me traen la cartera lo muestro. Escúchame, contanos desde que empezó todo. ¿Desde que empezó todo? Cuando dijiste desde muy chiquita. Desde muy chiquita. En realidad uno empieza a manifestar el género al que uno decide pertenecer desde muy pequeño, desde los tres años, cuando uno empieza a relacionarse con determinado juego, que puede ser femenino o masculino. Desde las construcciones más ancestrales de mi propio ser, yo manifestaba mi género, jugando con cosas de nena. Bueno, la gente sabe que yo vengo de un reality show y voy a abrir la cartera y lo voy a mostrar, ya mostré tantas cosas. Desde muy pequeña... Tengo que cambiar el registro, Esloto. ¿Por qué me casas a mí? Porque me tengo que casar con vos, ¿no? Me dijiste que me tengo que casar con vos. ¿Yo te dije eso? Alguien me propuso matrimonio. Yo te dije que te cases con él. Ah, vos no me lo propusés. Él quería que yo me case con vos. ¿Este es el DNI nuevo? No sé, acá. Es el DNI. ¿Qué pasa con tus pies? Lo más loco es mi firma. Mirá cómo firme. Celes. Bueno, ¿y entonces? Bueno, desde pequeña manifesté, expresé mi identidad de género. Desde muy pequeña. Cualquier persona, cuando a un bebé lo ve, a un niño, cuando se va desarrollando, vas viendo con qué va jugando, qué quiere ser cuando sea grande. Yo no quería ser, no sé, ni automovilista, ni bombero, nada de eso. Yo siempre quería ser yo. O sea, yo fui una criatura que tuve muy claro, desde muy chica, quién soy. Yo sé muy claramente quién soy. ¿Tu familia te bancaban? Sí. ¿Te bancaban? Desde el amor, del valor fundamental que me salvó a mí de no estar expuesta a la segregación, aunque quizá también lo estuve, y a la discriminación, fue tener siempre la palmada calentita de tu mamá, o el café caliente de tu tía, o la charla cama abajo, cama arriba con mi hermana. La familia es fundamental. ¿Y tu papá? Y mi viejo también. Mi viejo también. Yo me acuerdo una vez, yo soy periodista, chiquitita, desde los siete años, hacía radio en Belén de Escobar, que era mi ciudad, y en un programa de colegio, de los niños, ¿viste? Yo tenía buena voz y, bueno, y era desenvuelta. Y me acuerdo de mi papá que un día me dijo que, porque yo, más grande, ¿no? Ya, más grande ya he llegado al secundario, yo seguí teniendo programas de radio, y mi viejo me decía que, porque yo quería decir que era Celeste Montanari. Y yo le contesté que, porque yo estaba orgullosa del camino que había construido, y que a mí me había costado mucho, y que yo cuando estaba frente a un micrófono, quería ser quien yo era. Y que si me pisara un auto, dije así, papá, cuando bajo de la radio, yo me voy a sentir feliz. Y vos sabés que una vez con otro periodista, Mauro Viale, que a veces tenía... ¿Y tu viejo qué te dijo? Se quedó mudo. Mis viejos siempre quedaron mudos conmigo, pero me abrazó. A ver, cuando vos arrancás, a ver, pregunto desde el más absoluto desconocimiento, prejuicio. Vos me vas a producir la película. Dale. No, pero vos arrancás cuando vos sos genitalmente varón. Sí. Te ve toda la sociedad como un varón, te visten como un varón. Ser varón y ser mujer es una construcción social. Está bien, pero intentan que juegues a la pelota y no juegues a las muñecas. Sí. Se preocupan. Sí. Vos vas a la escuela de varón, pero con algunos modales de mujer, o con la convicción de que sos mujer, y los otros pies te cargan, te... Porque me percibían diferente, sí. Y sufrís la agresión, ni que hablar en la secundaria más. Y me acomodaba. ¿Y cómo? Detrás de los libros, estudiando mucho, era muy buena alumna. Resguardándome en algunos profesores, en los directores del colegio, que sabían mi problemática. No sabían abordarla. Ahora, por suerte, con esta ley, ya el Ministerio de Educación va a... O ya expendió, no sé cómo se dice, una guía para los docentes sobre cómo tratar estos temas que tienen que ver con la diversidad y la identidad. Pero en ese caso, yo siempre tuve que explicar, Ernesto, todo. Sentarme con la edad que vos se te imagine. Porque con la edad que se le imagina a la gente en la casa. O sea, yo tuve que tener 34 años. Pero yo vengo explicando a quién yo soy desde muy pequeña. Primero a mis padres, luego a los médicos. ¿Vos me contabas el otro día que vos te pusiste en un momento de los 12, 13 años a estudiar a Benjamin, a estudiar genética? Inglés. Mi profesora de inglés me mandó un mensaje y me está mirando. Ella me enseñó a hablar inglés sin saber que yo en realidad necesitaba aprender, para informarme, para buscar quién yo era. Si yo era un caso genético, si ser transexual es una patología o no. Y todas esas cosas, en aquella época, no eran de libre acceso. No estaba internet, no estaba Google. ¿Y qué pensás? ¿Qué pienso sobre qué? ¿Es una enfermedad? ¿Es un caso genético? Por supuesto que no es una enfermedad. ¿Es una identidad? ¿Se define por otras cosas? ¿Por qué crees que se define en vos? Se define por un sentimiento muy subjetivo de la persona. No, no, está bien, está bien, pero ¿ese sentimiento viene de dónde? Porque vos me decías... De uno mismo, de la parte más adentro de tu ser, que seguramente tiene que ver con el genoma humano, con tu código genético. ¿Vos crees que es genético? ¿En tu caso es genético? En mi caso lo es porque lo sabemos que lo es. En mi caso personal, pero... ¿Pero qué gen viste? Es decir, ¿por qué decís sabemos que es genético? Porque yo tengo una conformación hormonal desde los 13 años. Bueno, te cuento, a los 13 años yo segregaba prolactina de los senos, me crecieron los senos, tuve que vendármelos para ir al colegio. Digamos, en este caso mi transexualidad estaba manifestada por una gran carga genética, pero... Por suerte esta ley, por ejemplo, que se logra, no trata eso, ¿no? No, no, pero... Tiene que ver con el derecho a ser quien uno es. Si una mujer te dice, en el documento dice sos mujer. Sí, dice femenino. Dice sexo femenino, sí. Ahora, una mujer puede pensar, bueno, no es igual que yo. Tiene todo su derecho de pensarlo. Porque yo no quiero convencer a las mujeres de que yo soy igual a... No, pero todavía surgió con Osvaldo Bazán en la radio y decía, bueno, no solo hay femenino y masculino. No solo hay femenino y masculino, lo que está en la normativa es lo femenino y masculino. Y también hay mucho, muy pocas ganas de querer entender al otro. Y de querer entender la diversidad y las diferentes posibilidades que tenemos los seres humanos de concretar nuestros deseos y proyectos de vida. Y Osvaldo tiene razón, pero me interesa tocar el punto de ser mujer o no ser mujer. Yo pienso que las mujeres no deberían vivir... Yo sé que las mujeres nos comprenden porque salimos de mujeres. Y si logran ver mi caso a mí o a las personas que transitan la transexualidad o los transgéneros, si lo ven desde un lugar, desde la empatía, desde el corazón, nos van a saber entender. Digamos, en este caso, no es que yo quiero ser una mujer. Yo siempre deseé ser una mujer. Pero de la manera en que, en la mejor manera que yo pueda. ¿Por dónde pasa la decisión en general de los transexuales de operarse o no operarse? ¿Es una cuestión de miedo? No, tiene que ver con una... Yo pienso que las personas transexuales, que podemos estar operadas o no, lo que nos distingue es ese deseo tan profundo de querer hacer coincidir esta manera de pensar, de sentir nuestra identidad psíquica con nuestro cuerpo. Y a su vez, hay una gran incomodidad en nuestros cuerpos. O sea, es un incómodo... Para las transexuales es incómodo, no es práctico, es incómodo, es doloroso. No sentir que esto coincide. Entonces, hoy lo hablaba con un amigo, que cuando a una persona ya se le pasa por la cabeza analizar este punto... Y operarse o no. Ya, yo creo humildemente que ya te convierte en transexual. Celeste, ¿son más los casos de nacido genitalmente hombre que se siente mujer o al revés, se reparte de manera pareja? La verdad es que no sé la estadística, pero yo pienso que son iguales. En definitiva, hay transexuales femeninos o transexuales masculinos, como hay hombres y mujeres heterosexuales. ¿Te acuerdas el día en que decidiste, bueno, basta, no me he visto más de hombre, se terminó esta historia, asumo completamente quién soy y me la banco? ¿Eso fue a qué edad? ¿Cómo? Yo la verdad es que lo hice cuando salí del secundario. Si bien yo en el secundario... La verdad, chicos, fue muy difícil para mí, porque yo sabía que mi salida era estudiar. O sea, yo lo tenía muy claro. Yo venía de una clase media, yo tenía que estudiar, formarme, razonar, entender quién soy para poder proyectarlo. Y hoy estoy aquí con ustedes y he hecho televisión y sigo haciendo cosas. Y tenés una escuela de patinajes sobre hielo para 300 chicos. Tengo una escuela de patinajes sobre hielo que es muy conocida y muy grande. Y la verdad es que sigo construyendo puentes de igualdad. Siempre lo hice. Lo que pasa es que ahora lo tengo más claro que antes. Pero yo cuando terminé el secundario, porque en el secundario era un colegio privado, me trataron muy bien, pero me vestía como podía, con ropa unisex. Es decir, que en ese punto yo, sabiendo quién yo era, que yo era María Celeste, permitía que me llamaran de otro modo y asistía a clases de educación física con los varones. Yo sabía que ese era mi costo. Gracias a Dios, ahora Argentina cuenta con una ley que a todo eso lo da por... ¿Tenés pareja hace cuánto, Celeste? Hace 11 años estoy en pareja. ¿Y es un hombre? Es un hombre heterosexual. ¿Y cómo se le bancó él? Queriendome mucho. ¿Te digo verdaderamente, Ernesto? Yo no sé si es que he tenido mucha suerte, tengo una estrella aparte, pero a mí la gente me ve con el corazón. Desde los hombres que se me pudieron haber cruzado, hasta ustedes dos, que yo sé que son bastante jorobados y los veo... ¿En qué sentido lo decís? Son personas muy pensantes y pueden tocar fibras íntimas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me siento muy cómoda charlándolo con ustedes. Ya puedo ser una columnista más de ustedes porque venimos desde la semana pasada. Yo no soy jorobado, él sí, yo no. No importa, lo que siento es que me están entendiendo al otro desde tratando de encontrar coincidencias. Y yo la verdad que celebro eso. Mi marido, tu pareja, tu... El momento que dice, mamá, te presento a mi novia. Es un momento... Terrible. ¿Y? Y la suegra... Escuchame, vos tenés hijos varones, imagínate. O sea, yo en esa época estaba en la televisión, o sea, que a mí estar en la televisión pertenecer a esta élite me ayudó muchísimo. Pero yo siempre pienso, ¿qué pasa con la otra chica, con la chica trans que no tiene exposición? A mí en mi caso, por eso digo, me resultó más fácil. Pero también se generó. Se generó. Yo soy una persona que genera debate. ¿Y los suegros se relajaron al final o siguen en guerra? Al principio fue, no, 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 estamos perfectos, tengo a mis cuñados, voy a cenar con ellos, tengo a mi suegro en Brasil. O sea, está todo perfecto. No, no. Pero sí, siempre... Siempre traté de entender a los demás. O sea, yo siempre traté de entender a los demás. Yo, mirá lo que te voy a contar. Realmente poder ponerme una pollera... Hay mujeres que no usan pollera. O sea, convengamos. Hay mujeres que usan túnica, hay mujeres que nunca usan una pollera porque no les gusta. Pero ponerme una pollera, que para toda persona trans era como... Es, digamos, lo máximo de la expresión de género. Yo a veces me cambiaba en la casa de unas amigas para salir a bailar. ¿Salís de tu casa de alguna manera? Salía en el auto porque gracias a Dios tenía auto. Me iba a la casa de una amiga, me cambiaba y me iba a bailar. Yo ya era quien yo soy. Pero cuidaba las maneras y cuidaba... No ofendiera. ...el cómo llegar a mis padres o a los padres de mis amigos o a los profesores de la universidad. Y la verdad es que fui una persona que tuvo mucha paciencia. Muchísimas gracias por venir. ¿Es una película o no? Sí. ¿Vas a guionar? No, gracias a ustedes. Me quitaron el teléfono que estaba ahí en el Twitter. Los invito a todos a YoCeleste, que es mi Twitter, y ahí podemos discutir sobre estos temas y otras cosas más. Gracias por el espacio. Vamos al último corte en palabras más, palabras menos. Cuando volvamos, Hermann Schiller. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar. Es lo de siempre. Palabras más.